La reapertura de la frontera terrestre con Marruecos, tras una jornada histórica a la medianoche de este martes, viene acompañada de la esperanza de la reactivación de muchas actividades que se vieron mermadas durante más de dos años. Entre ellos están los taxistas, quienes esperan ver pronto mejoras. Aunque aseguran que todavía es muy pronto para hacer un pronóstico, existe la confianza de que vendrán tiempos mejores para ellos, con el movimiento que ya ha comenzado a generarse desde la madrugada de este martes. Mohamed, por ejemplo, habla de lo que representa esto para el sector del taxi. A la reapertura de la frontera va a haber un poquito más de negocio en el taxi. De hecho, ya ha tenido la oportunidad de hacer un servicio hasta la frontera y describe lo que ha visto como positivo. Igualmente se ha referido a lo que se espera. Claro que va a ser positivo siempre, eso siempre va a ser positivo en el momento. Por su parte, Adderramán ha señalado que los taxistas estaban deseosos de que esto finalmente ocurriera. En estas pocas horas ha podido hacer un par de servicios hasta la frontera y comenta lo que ha visto. Bien, muy bien. Contento, los compañeros han hecho y además han pedido esta taxi allí que hace dos años que no suena eso. Servicio a la frontera, no, eso nos ha encantado. A nosotros decir, escucha que hay servicios a la frontera y han ido rápidamente los compañeros y rápidamente han cogido los servicios y bien, ¿sabes? Y esperemos que siga así funcionando bien, igual que siempre y que funcione, que funcione todo Ceuta, ¿no? Entonces son unos eslabones y para la economía de Ceuta lo veo perfecto, no vamos a apartar el sector del taxi. Lo veo perfecto y a ver si salimos adelante. Aunque no ha cruzado todavía, sino que ha hecho un servicio desde el puerto hasta la frontera, Amido también ha tenido la oportunidad de hacer un servicio desde el puerto hasta la frontera y dice que ya se nota que ha vuelto el movimiento. Ha comentado lo que significa esta reapertura, pero no solo para ellos, sino para toda la ciudad. Sí, no va a ser solo el taxi, es para todo. Una vez que la frontera hay cambio de mercancía, cambio de gente y es bien para todo. Pero algunos, como Sufiam, prefieren ser cautelosos y piensan que hay que esperar un poco para poder hacer una evaluación al respecto, siendo además crítico en cuanto a las condiciones en las que se está llevando a cabo el proceso. Ahora mismo hay que esperar un poco, todavía muy pronto para ver los resultados y tal, pero vamos que con lo que están pidiendo ahora, tema vacuna, tema PCR, tema tal, es más complicado. Y el tema de que solo van a entrar gente con contrato también. Sin embargo, ha dejado claro que con la frontera abierta definitivamente habrá más trabajo para ellos, aunque insiste en que todavía es demasiado pronto para saberlo. Tras dos años y dos meses de espera, la frontera terrestre con Marruecos se abrió la medianoche de este martes y como parte de las decisiones que se tomaron en esta materia, la explanada de Loma Colmenar ha retomado su función como zona de embolsamiento de vehículos para poder ir dosificando la llegada al paso del Tarajal, evitando así que haya colapsos. Aunque no se esperaba que fuera inmediatamente, la ciudad atendió a una petición formal de la delegación del gobierno que llegó por la tarde del lunes y de momento no habrá cambios. ¡Gracias!